REGRESAMOS ENSEGUIDA, NO SE BAJEN. ELLA TIENE 17 AÑOS, ELLA NO PUEDE TRABAJAR MÁS TARDE DE LAS 11 DE LA NOVE. DIME PASIERA QUE HAY ALGO RABO. AHORA CUANDO VEO ESTAS IMÁGENES, REALMENTE ESTÁ BIEN SOSPECHOSA. ¿QUÁN TAS OTRAS CHICAS EMPLEA USTED? CASO CERRADO. PERO OYEME. OYE, NIÑO. OYE, PERO QUE TIENE QUE VENER ESA FOTO. QUE TIENE QUE VENER Y ESTÁ LAVANDO. ESTA NIÑO, ¿QUÉ PASA? QUE TRABAJA DE NOCHE, DE DÍA. A TODAS HORAS LAVA CARRO. DOCTOR, ESA ES TURNO NOCHE. EXPLÍCAME. ES TURNO NOCHE, DOCTORA. NO ES TURNO DE NINGUNA NOCHE. ESO YA ES MADRUGADA, OÍSTES. AHÍ HAY ALCOHOL. Y HAY ALCOHOL Y LE TIRAN DINERO, DOCTORA. LE TIRAN DINERO, ES UNA STRIPPER. DESNUDA NO HAY FOTO. DESNUDA NO HAY FOTO. ¿QUÉ TE PASA? DOCTORA, YO LE PUEDO EXPLICAR. DOCTORA, YO LE PUEDO EXPLICAR. DOCTORA, YO LE PUEDO EXPLICAR. ES LA VERDAD. OK. DEJAMOS HACER UN CORTO RECESO A LA VUELTA CONTINUE. VAMOS A VER... PORQUE HASTA AHORA YO NO TENGO EVIDENCIA. REGRESAMOS ENSEGUIDA, NO SE BAJEN. REGRESAMOS ENSEGUIDA, NO SE BAJEN. TAMBIÉS TIENEN 17 AÑOS, ELA NO PUEDE TRABAJAR MÁS TARDE DE LAS 11 DE LA ANO. Y ME PASICINA QUE HAY ALGO RADO. AHORA CUANDO VEO ESTAS IMÁGENES REALMENTE ESTÁN BIEN SOSPECHOSAS. CUANTAS OTRAS CHICAS EMPLEA USTEDES? CASO CERRADO